Primero vamos a ayudar al público, al maestro, a los maestros que van a venir, ya, es el público, ¿sí? Ahora, derecha a derecha, adiós, izquierda a izquierda, chupir, mirar, chinchos hoy, ¡Quién! Ahora, ¡Quién! Muy bien, los pies, cuiden bastante los pies, fuerte contra la chinchos hoy, y aquí, chinchos hoy, vamos, vamos, flexiona, no se olviden flexionar, no se olviden flexionar, el maestro va a ver que no flexiona, no le va a dar el sembrón, déjalo por seguro, ¿Pero ese sembrón ya lo van a dar el sembrón? Sí, si pasas, si no pasas, así que pones de tu parte, que estén cada uno, que estén un examen, esa es la prueba de ustedes, no mía, que estén ustedes, ¿ok? Chinchos hoy, ¡Quién! ¡Quién! Mirar, ¡Ademán! ¡Quién! 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 Es bien, los experimentos, así que son, ahora, ¡Quién! 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 ¡Ademán! ¡Ademán! ¡Quién! A la izquierda, ahora. ¡Quién! ¡Quién! ¡Hanán! ¡Quién! 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 Recuerda, Andemán! Voy a hacer los pulmones de adelante. ¡Ya! Vamos. Ahora llegamos al entrenamiento, ya no me tienes que ver a mí, ahora tú te tienes que recordar cómo es. Ana. ¡Kia! Un. ¡Kia! Se. ¡Kia! Me. ¡Kia! Cambio de dos. Cambio de dos. Igor. ¡Kia! Otro. ¡Kia! Bajo. ¡Kia! Un. ¡Kia! Ana. ¡Kia! Un. ¡Kia! 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 Mirad. Animaki. Oguen magi. Oguen magi. ¡Shh! Enseñanos entrenamiento. Oguen magi. Noso. ¡Kia! ¿Vamos? Ahora. ¡Kia! ¡Kia! Polto. ¡Kia! Se. ¡Kia! Se. ¡Kia! Se. Y eso 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 Fuerza, fuerza Funciona Eso, ahí Funciona Una más Ya Ya Mirad Motomaki Motomaki Shhh Motomaki Lazo que está arriba Estiro Ya Ahora Ya Bien Hanna Kyo Kyo Se Kyo Lazo Kyo 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 Tierra la derecha Tierra la derecha Tierra 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 Vuelve Pierna de atrás Pierna de atrás ¿Qué hablas? Ana Yol Yol S Z New Tierra Espíritas Tierra Yol Tierra Vuelve La Yol 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 Se. Me. Yaso. Yaso. Kibol. Kiodol. Ajo. Yul. Palmajo. Kyo. Es conmigo el palmajo. Palmajo. Kyo. Palmajo. Kyo. ¿Quién está pasando? No, no estoy viendo. Ahí, fuerte. Ana. Ya. Dul. Ya. C. Ya. Ben. Ya. Lazo. Ya. Lazo. Ya. Eagle. Ya. Yodol. Yodol. Llega. Lazo. Yodol. Yodol. Yodol.